Montañeros, montañeras, bienvenidos. Hoy os saludo desde la granja de San Ildefonso. Mirad, esta tapea de ahí separa los reales jardines y palacio de San Ildefonso, el mundo de los reyes, de este mundo, el nuestro, el de los plebeyos. Aquí parte esta ruta que nos va a subir por un duro camino hasta el pico del Reventón, un pico que ya me ha hecho la cobra un par de veces en la primera temporada y que hoy a ver si puede ser que no se nos escape. Tocan raquetitas, así que venga, ¡Que arrancamos! Todos buscamos nuestro camino y yo encontré el mío rodeado de montañas, naturaleza y belleza sin límite. Ahora mi misión es compartir contigo mi pasión a golpe de senderismo. Esto es Mountain Plag. A ver cómo paso yo ahora por aquí sin cargarme las raquetas, ni pegarme la toña. ¡Ay, cómo pincha el espino! ¡Vale! ¡Muy bien! Pues camino hacia el pico del Reventón, cuyo nombre ya nos indica y nos da una pista de lo que nos va a esperar en esta ruta. Una buena paliza. Es una ascensión sin tregua que te deja las piernas reventadas y que es bastante exigente. Eso sí, una vez que lleguemos a la Fuente del Infante, la cosa ya se pondrá más calmada. En ese momento se terminará la primera cuesta y llegaremos a una majada, una zona de pastos. Una zona donde tendremos unas vistas brutales de la meseta castellana y en la que el terreno nos da un breve respiro para ir llaneando, ir a gustito, disfrutando del paisaje, para posteriormente girar otra vez a la derecha y acometer la segunda subida que nos llevará hasta el puerto del Reventón en primer lugar y muy poco después hasta el pico del Reventón. Desde donde vamos a ver unas vistas de la Sierra de Guadarrama que son de locura. ¡Qué pedazo de ruta que nos vamos a marcar! ¡Yes! Está el día impresionante, un espectáculo. Ahora, eso sí, me estoy dando cuenta de que con las raquetas no hago nada, ¡no hago nada! No me estoy hundiendo, con lo que me las voy a quitar. Voy a probar ahí sin nada y luego, si acaso, pues me pongo en los crampones. Y permitidme un consejo, chicos, chicas. Los días que estén así despejados, soleados y que vayamos a caminar alrededor de bastante nieve se hace imprescindible llevar gafas de sol, ¿vale? Porque si no nos puede entrar una afección conocida como la cebera de las nieves que es una especie de conjuntivitis y también dicen que se asemeja bastante a cuando te coge el arco de la soldadura esto los soldadores lo sabrán bien y bueno, eso que si nos lo podemos evitar, pues mucho mejor porque si nos sucede un episodio de estos en mitad de la nada, en medio de la montaña y estamos solos y no sabemos por dónde tenemos que tirar porque no vemos pues os podéis imaginar el marrón en el que nos hemos metido en un momento por tanto, gafas de sol, importante, siempre, sobre todo cuando haya esta cantidad de nieve y bueno, con la bota a pelo quizás tampoco sea lo más recomendable por tanto, ¿qué nos queda? ponernos los crampones bueno, caminar con los crampones es una cosa que mola un montón los que ya lo hayáis hecho, estoy convencido de que lo sabréis pero también, para los más novatos, habéis de saber que es una cosa que entraña sus riesgos y que tenemos que llevar las piernas algo separadas para evitar meternos un cramponazo como por ejemplo, yo aquí que si podéis ver ya, en su día pagué no una, sino dos novatadas suerte tuve de que solo me cargué los pantalones pero tú imagínate que un pincho de estos se te clava aquí, en el gemelo pues vas a ver las estrellas por tanto, que tengáis en cuenta que para cuando salgáis por primera vez con crampones hay que ir con las piernas algo separaditas ni tan siquiera la nieve ha podido ocultar los restos del incendio que hubo aquí ahora un par de años que por cierto, te dejo ahí el teaser por si le quieres echar un vistazo es un vídeo que me gusta mucho y le tengo mucho cariño ay, que buena leche me acabo de cargar mi bastón le he sacado demasiado para hacer de palo de selfie y cuando lo he apoyado ha hecho clac se ha partido la piececita de plástico y lo llevo en dos tramos así que, bueno hoy, sin bastón me cago en la mar me cago en la leche que faena pues no tengo otro entre el que me cargué con el mastil y el que he roto ahora estoy sin bastones madre mía, no gano para bastones, muchachos ¿qué pasa tú? ¿qué quieres? ¿que te lo tire? ¿quieres que te lo tire? ¿me lo das? si no me lo das pues no te lo tiro tras esta cuesta que parecía que no se iba a terminar nunca ahí obtenemos el chozo de Fuente Infantes un chozo que mandó construir el rey fulanito no sé cuántos ¿el rey fulanito no sé cuántos? ya te vale, pla así informas tú a los suscriptores anda, espera que ya te lo arreglo yo en realidad el chozo de Fuente Infantes fue construido en 1905 por la Sociedad Militar de Excursiones y este lugar debe su nombre a que la fuente próxima al chozo era el lugar donde el infante don Luis acostumbraba a descansar los días de caza de nada, ¿eh? buen día, montañeros vaya lugar que maravilla que preciosidad que lujo que día que montañitas que bonito que si te está gustando que te suscribas que le des al like a la campanita apoya a este canal y yo te seguiré trayendo a lugares como estos es un poco como estúpido esto de saludar a los de los aviones no creo que me vean pero bueno a mí me hace ilusión la ilusión no hay que perderla nunca por muy estúpido que parezca que infantil soy montañeros, montañeras aquí hemos llegado al puerto del Reventón tras un esfuerzo más que considerable y una sudada ultra premium extra plus y normalmente la gente se queda aquí pero subir hasta el pico del Reventón que está ahí es un mero trámite de 10 minutos o cuarto de hora y sería casi un pecado montañeril el no llegar y hacer esto con que la última cuesta arriba del día vamos a por ella que ya lo tenemos que estamos pero que muy cerca vamos a ver que llegamos al vértice unos pasitos más un poquitito más y cumbre y hasta aquí montañeros, montañeras la ruta del pico del Reventón que como no nos ha dejado reventados espero que el vídeo te haya gustado si tienes algo que decir a los comentarios gracias por estar ahí y hasta el próximo martes y hasta el próximo martes Gracias.